hola a todos bienvenidos otra vez al potrero culé hoy vamos a repasar un poquito ayer les comenté que quería hacer un tema hablando de lo que fue ver la gala de best en el chiringuito de mega porque no sé vi que lo pasaban en ese canal no sé si lo echaban en otro pero bueno mientras cocinaba y tal lo puse a ver y bueno tomé nota de un par de cositas porque esto me da pie a hablar un poco de todos esos en general vale madridistas ardidos esos madridistas tóxicos que salen a de meditar a messi al dibujo que sale de habilitar a escalón y incluso nuestra hinchada decirles tranquilos chicos nosotros sabemos que ustedes creen que ser madridistas lo más grande que hay todo lo que quieran pero la realidad es que lo más grande que hay es el ser argentino y mira mira no te das cuenta de lo que es ser argentino no tienen ni idea empezamos bueno antes de empezar a hablar voy a pedirte que te suscribas que creo que ya estamos por 70 más o menos así tengo muchas ganas de ver si llegamos a 100 animate suscribirte no te cuesta nada si le pegas a la campanita te avisa si subo vídeo y cuando te avise aunque no lo mire vos te metes solamente para meterle el like si lo miras mejor viste pero con que sea dale like y a mí me ayuda como decía al final vi la gala en el chiringuito de mega me cae de risa me cae de risa porque escuchar a gente como roncero pedrerol y toda esta gente llorando desconsolados que nos vendrían bien acá en málaga porque hay sequía vendría cojonudo que venga esa gente acá a regar con sus lágrimas todo nuestro terreno todo nuestro campo malagueño nos vendría muy bien porque apunté varias cosas y vamos a ir comentando las y ya digo en relación con en tick tock y demás tengo muchos comentarios mucho comentario sobre el vídeo del dibujo este y lo otro de gente ardida llorando lo vieron a benzema que se puso tuvieron a benzema que se puso a poner una lista de sus logros y messi que respondió historieta copa del mundo y a callar porque la realidad es que están haciendo el ridículo con tanto lloro y esto se termina acá rápido y fácil la copa del mundo es el torneo más importante que existe el que el futbolero de verdad que le gusta el fútbol cuenta los días para que pasen esos cuatro años mágicos el mundial es lo más grande y tanto el dibujo como messi como escalón y como la hinchada argentina lo ganaron y bien ganado hicieron historia y a los cuatro se les premió porque la hinchada también fue la más grande y volviendo al tema de la gala del de best vos fijate si son ridículos esta gente porque es que son ridículos y yo espero que todos los argentinos hinchas de la selección se hayan dado cuenta de lo patético que es ser madridista tóxico de este tipo no digo todos perdónenme los madridistas de bien que alguno habrá pero estos tóxicos que se ponen a tirarle mierda a la selección que estuvieron todo el mundial queriendo que perdamos los anti messi esta gente esta gente son ridículos y mira el nivel de ridiculez que tienen incluso a la gente del chiringuito de mega y todas estas mierdas mira si son patéticos que hace un año en papel literalmente les escupió en la cara con lo del tic tac tic tac en papel va a venir en papel a venir va a rechazar el psg no sé cuántas tonterías dijeron y les cagó en la boca este tipo y vos miras si son ridículos que va el que estaba ahí a pie de gala del chiringuito y cuando pasa en papel en papel y en papel ni caso le hace papel tic tac tic tac y después estuvieron no sé todo el programa hablando de que le habían dicho tic tac en papel y en un momento dice seguro que el tic tac le suelo del verano pasado dan pena o sea ese tipo se cagó en la boca de todo el madridismo y ustedes están ahí suplicándole para que vuelva es que es cualquiera amigo encima después para para colmo porque la realidad es que el periodismo y después voy a hacer un vídeo de algo que pasó hoy también con una periodista que le preguntó una estupidez a en celote y después cuento eso el periodismo desde siempre desde siempre fue pro madrid y anti barça y el que te diga lo contrario es un mentiroso de que es el chiringuito de que es la cope de que son todos grandes medios y como vengo diciendo en la gala de debes pasa a la porta por delante de los medios y el tonto del chiringuito no tiene mejor cosa que empezar a decirle messi está dentro messi está dentro y la porta le responde a por muy bien que te respondo panqueque idiota que qué necesidad de ir a meter ahí o sea se le nota mucho a la bufanda se les nota muchísimo la bufanda porque al final con todo esto de la broma de la parodia bien que nos cuelan el chiringuito a la cope deportes 4 toda la vida colando los programas de mierda que a no son madridistas pero de parodias y de parodia pero viven tirando noticias falsas y tonterías y mierda contra el barça y nos cansamos y con todo esto del debe sigan hablando de que de mbappé que no ganó nada pero ellos tenían que hablar de mbappé porque porque si en el futuro vienen del madrid desde ya lo tienen que estar ensalzando aunque se les haya cagado en la boca y empiezan a decirnos que mbappé el año que viene por la cláusula que tiene puede venir por no sé cuánto pero el siguiente puede venir gratis están haciendo ya las pajas mentales otra vez con mbappé tic tac y no sé qué patéticos y con todo esto de mbappé empiezan a hablar de que si tendrían caje porque está vinicio y uno diciendo que prefieren había inicio y otros y todo un programa de una gala de vez dedicada a el madrid siempre es al madrid y la realidad es que todo el terreno que están preparando para mbappé va a ser un maldito infierno cuando mbappé si al final va al madrid esté en el madrid va a ser un pase una pesadilla o sea imagínense con lo bueno que es mbappé imagínense si messi hubiese sido del madrid madre mía madre mía pero cuando venga empapé si es que al final va porque ya los los chuleo una vez y no los chulea dos va a ser insoportable en el twitter del chiringuito la gente votando que el debe se lo merece benzema cualquier cosa y encima escuchar los argumentos de fondo de roncero por ejemplo diciendo y le dan el premio le van a dar el premio a messi que ganó el mundial con penales que le regalaron no sé qué y es como de verdad dejen de llorar por favor hacen el ridículo hacen el ridículo hasta creo que fue roberto carlos que salió diciendo messi tendría que jugar para siempre o sea hasta los rivales más rivales que son los brasileños leyenda que están reconociendo a messi como el más grande de historia y ustedes siguen llorando y siguen haciendo el ridículo pero también diciendo que el debe lo ganó en messi porque lo organiza la fifa y no sé qué después en un momento pedrerol agarre dice es que a messi no le tendrían que dar el debe sólo por el mundial porque ya en el mundial le dieron el premio al mejor jugador y es como ustedes se dan cuenta que están hablando del mundial y creo que no entienden lo que es el mundial de verdad mi conclusión es a ustedes se piensan que la champions más que el mundial se ponen a decir no que el curto ha ganado la champions y el dibu solamente el mundial es que el mundial es el mundial el mundial es el mundial como no hay explicaciones eso es punto el mundial es el mundial y punto y aunque ustedes lo infra valoren y después traten como un trapo de piso a campeones del mundo como a casilla no quiere decir que los argentinos no valoremos lo que es un mundial y que para nosotros esos 26 tipos para siempre van a ser la gloria eterna ustedes no saben valorar lo que es un mundial pues vale traten a sus jugadores como como a xavi que es campeón del mundo que dice el jardinero o como tratan a casillas que lo echaron como un perro del madrid hagan lo que quieran pero el mundial es lo más grande que hay y lo saben todos menos ustedes parece la verdad es que voy a dejar de hablar de las pelotudeces que dijeron de messi durante la gala esta gente del chiringuito porque podría ser un vídeo de 50 minutos sería muy 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 cansador tener que hablar de cada pelotudez que dijeron de messi o de la porta o de ensalzando a mbappé o de lo bueno que es benzema y de que en el madrid todos me dan colonia y todos se tiran pedo de colores porque ellos son magníficos y el resto está todo mal todo el resto está mal pero ellos son impolutos hoy ellos son el gran real madrid bueno perdonen perdonen ya para ir terminando este vídeo hablando de las tonterías están como dije podría ser cuarenta y tantos minutos hablando de las boludeces pero la última que voy a decir encima de la más asquerosa de todas es le hacen en la gala el homenaje a pelé porque murió este año le dieron el de best honorífico y tal todos queremos a pelé todos lo respetamos más o menos pero bueno y estos payasos empiezan a decir a recalcar a recalcarlo una y otra vez muy pesado así sí que pelé tiene tres mundiales sí sí tres mundiales nadie lo va a alcanzar si es que tres mundiales no es que tres mundiales o sea el mundial para la gala de debes no vale no vale pero claro cuando a messi el único jugador que parece que en algo le supera es pelé en mundiales que tienen tres y messi tiene uno pelé es el único jugador de la historia que tiene tres mundiales y es uno de los pocos récords los que messi no es el mejor de la historia ya tienen que agarrar y decir a claro es que pelé tiene tres mundiales entonces mejor que messi pero para la gala de debes que voten a messi es una locura porque el mundial no vale nada pero pelé es mejor porque tiene más mundiales se aclaran de verdad se aclaran porque es que son ridículos ahí lo dejo un saludo